Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hablar de una función nueva que podemos ver en la versión 609 para Android TV, TCL, RCA, Hitachi en estos modelitos de chasis que estamos siempre analizando en el canal. ¿Te interesa? Acompáñame. ¿Qué te interesa? Algo que yo había hablado hace poco, cómo cambiar el protector de pantalla. Yo en este caso estoy utilizando uno de desarrolladores externos. Bueno, lo que tengo que decirte es que ahora si miramos aquí abajo, al final de todo, tenemos una opción que esto no estaba anteriormente, que es temporizador de desconexión. Lo cual nos da la opción de poder desconectar, digamos el TV, digamos el apagado y nos da varias opciones donde podemos ir fraccionando de a 10 minutos, desde 10, 20, 30, 40, 50, una hora, una hora y media y dos horas. Esto está bueno, es interesante, antes teníamos que buscar la opción de otra manera, estaba un poquito más complicado, nunca tuvimos esto, así que bueno, esto es una de las novedades que nos está trayendo la versión 609, para que todos aquellos que ya decidieron pasarse a la 609, ya pueden disfrutar de esto, que la verdad que no es una función menor, es interesante. Sobre todo, si tenés el TV en la pieza, o te dormís, o una situación típica de cuando precisás el botón de timer, bueno, en este caso ya está para TCL, P8M, IRCA, Hitachi y todos esos modelitos que estamos analizando. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención, seguimos con las buenas noticias, seguimos bien, pulgar para arriba, cada vez TCL nos sigue reafirmando que es una marca que está a la altura de las circunstancias, dentro de las mejores marcas que podemos estar buscando, sobre todo, ya te digo, en precio-caridad, no hay con qué darle a este TV, sobre todo por Android TV, y sobre todo por las actualizaciones y las búsquedas constantes de perfeccionar e ir agregando funciones que son muy, pero muy necesarias para los usuarios. Como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención, cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente, siempre que sea con respeto, y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.